Pues ya cambiando de tema, algo que nos han pedido muchísimo, que me han estado comentando que opine de lo que está pasando allá con nuestros hermanos en el sur, creo que es algo, hay muchas cosas encontradas ahí, porque mucha gente empieza a meter a Bukele, que deberían de hacer lo mismo que está haciendo Bukele, o que deberían de hacer lo que hizo México a partir del 2006, bueno, que más o menos entró como en el, lo fuerte empezó como en el 2009, y que pues nuestros hermanos deberían de aprender de esta situación. Y mucha gente, es que hay muchos bandos que están empezando a salir, como siempre gente son expertos, y empiezan a hacer recomendaciones sin saber cómo está la situación en realidad, inclusive gente que ellos dicen soy experto en materia de, ellos hablan desde una oficina, ellos hablan desde un papelito que ellos creen que es la realidad tal y cual, que es lo que el gobierno les muestra, deberían de salir a operar a la calle para que se dieran cuenta en realidad cómo son las cosas, y en este caso hay otras personas que dicen así es como se debe de actuar, que vimos que en un inicio los malandros tomaron las cárceles y los elementos de seguridad pública, que estos fueron, que estos fueron, la policía nacional creo que le llaman allá, les quitaron la vida, y ahora vemos que los mismos militares son los que están humillando a estos elementos, entonces así es como se debe de actuar en México, yo le comento a todos ellos, y cómo creen que se actuó en un inicio en esta guerra que, pues para mí no, no, no tiene, pues algo bueno, o no dejó nada bueno estar aquí en México, en un inicio fue así, pero por qué hoy en día, aquí en México, hablando como mexicano, por qué ya no se siguió llevando tal y cual, como en el sexenio de Calderón, porque en el sexenio de Peña Nieto, fue, están solos, y no queremos que se metan en problemas, y en el actual gobierno, pues exactamente, se está llevando igual, por qué en el de Calderón se hizo así, porque fue la estrategia que alguien utilizó a las fuerzas, para poderse armar de una opinión pública, que fuera positiva para él, de tratar de generar esa, ese, esa unión con el pueblo de México, de crear un enemigo en común, que era la maña, güey, aquí en México, que muchos, muchos líderes, a lo largo de la historia, siempre terminan creando un enemigo en común, como lo vimos con el del bigote del mostachón, que en este caso no la quisieron vender como que eran ellos, güey, pero al final de cuentas, yo lo he dicho en muchas ocasiones, era todos contra los de la última letra, en realidad, yo nunca detuve a nadie, gente de Sinaloa, güey, entonces, es exactamente lo mismo, el gobierno empezó con todo, y te dieron la aprobación de hacer, o de iniciar con todo, pero qué pasó cuando se fue ese gobierno, ahí fue donde los militares comprendieron, que lo que habían hecho estaba mal, ¿por qué? porque se metió con todo, una de las organizaciones más grandes, estamos hablando de los derechos humanos, y para la gente que se ofenda y diga, ¿cómo estás diciendo eso? yo lo he dicho, los derechos humanos no son malos, porque gracias a Dios, o gracias a los derechos humanos, en muchos ayuntamientos, les ponen rampas, para la gente que los necesita, o les ponen elevadores, para eso está bien los derechos humanos, pero hablando aquí en México, hablando aquí en México, al menos, esa rama, o esas personas que se encargan del tema de tráfico de todo ese pedo, están igual o peor de amañados, que el gobierno, güey, lo hemos visto, como en Tamaulipas, el defensor de los derechos humanos, trabaja para una organización en Tamaulipas, como en las instalaciones de los derechos humanos, como guardaban vehículos blindados, y vehículos de de la maña, ya dentro de estas instalaciones de derechos humanos, para que el gobierno no las sacara de ahí, pero mucha gente a lo mejor se va a preguntar, creo que mucha gente ya escuchó del tema de Ecuador, pero no sabe realmente por qué fue que empezó el conflicto, el conflicto empezó porque estaba detenido uno de los líderes de una de las organizaciones más grandes de Ecuador, y le iban a cambiar a una prisión de máxima seguridad, como estaban aquí en México, como estaban aquí en México, y casualmente, antes de que llegaran al estilo del chaparrito, se escapó de la prisión, y como forma de protesta fue que empezaron a hacer, forma de protesta y de burla en contra del gobierno fue que empezaron a hacer todos estos actos, vimos actos no nada más que tomaran a policías en las cárceles, vimos que entraron y tomaron televisoras, vimos que hicieron tiroteos en escuelas, a los policías en las cárceles los desvivieron, de una forma cruel, no les podemos dejar aquí las imágenes, porque son imágenes muy crudas, creo que ni siquiera fotos, saben que todo esto lo estamos compartiendo en el grupo de Telegram, también este, si en caso de que cuando entre no lo encuentran, créanme que la comunidad cada cierto tiempo los está actualizando, pero son imágenes muy crudas todo lo que vemos, pero mucha gente también a mí me lo dijo, Gafe, de hecho ahí hicimos una dinámica para que también vayan al grupo, donde mucha gente hace sus preguntas y propone temas de los que les gustaría que habláramos, ahorita voy más adelante a hacerte unas preguntas, Gafe, pero para que la gente entienda, dicen, es que comparan a México con Ecuador, vemos en los videos, Gafe, que creo que los fierros de más grueso calibre que tienen son estos, y aquí estamos hablando que ya vemos videos de elementos de las cuatro letras que ya tienen, ya tienen las, estas, automáticas, de estas de, rotativas, entonces, estamos hablando de diferentes magnitudes del poder que tienen allá al poder que tienen estas organizaciones aquí, entonces no podemos, no podemos comparar Ecuador con México, porque es muy diferente la situación que están llevando ellos a la que estamos llevando nosotros o hemos llevado como país que tenemos años viviendo de esta manera. Sí, güey, voy de acuerdo con eso, no es justo comparar el tipo de fierros que tienen la gente o las organizaciones aquí en México a lo que tienen ellos en Ecuador, no es justo comparar, pero también cabe aclarar que estamos 10 o 15 años más adelantados que ellos en el sentido de la lucha contra estas personas, cuando iniciaron los mañosos no estaban aquí en México, no estaban como hoy en día, lo hemos hablado en otros videos, lo digo para la gente que pone estas comparaciones, cuando iniciaron aquí en México, los mañosos andaban de paisanos, no traían fierros buenos, muchos traían R's, aquí en México han ido evolucionando, por eso es que digo, van 10 o 15 años más adelantados los malandros aquí en México que allá, porque llevan 15 años o más, o casi 15 años con este conflicto interno aquí en México, entre organizaciones y también entre organizaciones y gobierno, entonces ellos han ido evolucionando su forma de actuar, de estar contratando ex militares, ex operadores especiales, no sólo de México, sino de una forma internacional, organizaciones que no puedo mencionar la palabra, de allá de Medio Oriente, para que vengan y les enseñen el arte de generar o crear aparatos que hacen boom, porque realmente es muy, es difícil decirles las palabras como son por la gran censura que se vive aquí en YouTube y lo hemos visto, les pongo un ejemplo, Tu Cosmópolis, que era un canal que hablaba las cosas como era, carnal, hoy ves Tu Cosmópolis y yo no le hago un mal pedo, yo no le hago un mal pedo, digo, madre güey, cada cierto ni siquiera llega a 30 segundos cuando pip, pip, está lleno de censura güey, ¿por qué? porque ya no puede hablar güey, lo entiendo, lo entiendo de que ya no puedes hablar las cosas como son porque la plataforma te censura güey, entonces, por desgracia yo no les puedo decir los términos correctos y las cosas como son porque si no terminan censurando este video güey, entonces tratamos de hacerlo, dirían por ahí al buen entendedor pocas palabras güey, pero aquí en México se han dado la tarea hasta de contratar gente de Medio Oriente para que vengan a enseñarles ese arte de crear ese tipo de aparatos güey, tanto en tierra como ya hasta de una forma aérea con drones güey, entonces vamos o vamos aquí en México avanzados en ese sentido porque llevamos más de 15 años güey, o 15 años no sé cuánto con este conflicto güey, y digo más de 15 años porque no solo no empezó como tal con Peña Nieto güey, perdón, con Calderón, ya el conflicto venía desde Fox güey, que antes había más censura en ese sentido y no nos dábamos cuenta venía desde Fox, vean desde qué años iniciaron los de la última letra, vean desde qué año empezó todo el cagadero, que Calderón utilizó eso y quitó la censura para de esa forma hacer un enemigo público y un enemigo en común para todos y quitó la censura que Fox había puesto, pero desde cuándo lleva más de 15 años este pedo y ellos apenas están teniendo un conflicto que está en pañales, va a evolucionar ese conflicto y van a empezar a aprender de sus errores también los mismos malandros, no solo las fuerzas, también los malandros van a aprender, van a empezar a comprar o a invertir en equipo y también en quién nos enseñe, quién nos entrene, quién nos adiestre, es por eso que digo vamos adelantados en ese sentido, no es una comparación justa. Y si no es grave que estas organizaciones de Ecuador ya están apoyados por organizaciones de este país. Porque el líder de ellos, el que se escapó de la prisión, pues traía un pacto, una alianza con el cártel de Sinaloa. Entonces, muy seguramente Sinaloa los va a apoyar en ese sentido. Pero, Gafe, creo que la gente ya no le debe sorprender, creo que están viendo lo de Ecuador porque lo están haciendo de una forma pública estos malandros, pero que no le sorprende, ya lo vimos hace uno o dos meses, no recuerdo bien, Gafe, también lo está viviendo Guatemala. Estaba viviendo esos mismos problemas con estas organizaciones. Entonces, no esperamos que en un futuro, uno o dos años, no sabemos cuánto tiempo, lo empecemos a ver en más países de aquí cercanos. Pero mira, ahorita nos vamos a, antes de dar mi punto de vista a algo que yo quiero dar, y dicen, este conspiranoico siempre se va, pero luego terminan, pasan los años, pasan los meses, y terminan pasando las cosas tal y cual se las dije en su momento. Así como previo a lo que vivimos en Michoacán, que ya lo normalizamos, de que ponen artefactos que hacen boom en el suelo y ya los vemos con drones, hay un video del GAFE423 en su canal principal que les dijo, a ver, agarraron un centro, un campo de entrenamiento, de adiestramiento, donde árboles estaban, pues, dañados, al parecer, por este tipo de aparatos, están haciendo pruebas, se nos vienen cosas fuertes, se nos viene lo que vimos en Irak, lo que vimos en Afganistán, lo que vimos en tantos países que se los dejan plantados en la tierra, que los van a empezar a utilizar con drones, ahí está ese video, wey, y vean cuando empezó la noticia de que están poniendo aparatos en Michoacán, están utilizando drones, hay un video previo del GAFE que habló de este tema y la gente conspiranoico, pues hoy lo vemos que no fue algo que me haya equivocado y no es que sea un adivino, simplemente las pruebas ahí están, entonces ahorita les voy a dar mi opinión en algo respecto al presidente de Ecuador, hace un momento me dijiste que por qué o más bien me interrumpiste, la gente dice es que deberíamos aquí en México hacer lo que ellos están haciendo, ya lo hicimos, las fuerzas ya lo hicimos de agarrar los malandros y hacer todo este tipo de cosas, como decíamos nosotros un mal necesario, pero las consecuencias vinieron después, cuántos compañeros no vimos que les abrieron carpetas de investigación y están en la cárcel por hacer cosas en contra de los malandros, que si ellos pueden ser lo peor de lo peor pero tienen derechos humanos y quienes violentan los derechos humanos los servidores públicos entonces ahí empieza por eso les decía no sólo combates contra las organizaciones no sólo estás combatiendo contra tu propio gobierno de que sabes que un gobernador le agarra o un alcalde le está agarrando billete a la maña no sólo estás combatiendo contra la maña también estás combatiendo contra el gobierno pero también estás combatiendo contra los derechos humanos ahora en este caso es como cuando las fuerzas iniciaron en la calderón que eran todos contra los Zetas ahora las fuerzas del orden público es exactamente lo mismo son todos contra las fuerzas del orden público para dónde te dejan como policía como militar como marino hacia dónde te dejan güey yo no quiero pedos que hagan lo que tengan que hacer ¿por qué? porque si chambeas si chambeas en contra de la maña el mismo gobierno te va a poner fueron tales personas las que detuvieron a este güey los derechos humanos te van a encarcelar porque para sacarte un pedo hasta por un acento te anda cargándole legalmente güey y me refiero punto coma acento hasta por detallitos así te andan como si el militar el marino el policía tuviera un doctorado güey entonces aquí ya lo vivimos en México ya vivimos el desmadre que ellos están haciendo de que están humillando los malandros y están haciendo su desmadre aquí ya lo hicimos pero las consecuencias vinieron seis años después en el gobierno de Peñanito vimos las consecuencias de nuestros actos y vimos como muchos compañeros terminaron encarcelados unos con justa razón porque afortunadamente gracias a Dios y digo afortunadamente aquellos militares que desvivieron a los dos elementos o a estos dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey ya fueron detenidos y encarcelados güey y creo que supera más de los 60 años de prisión afortunadamente digo que bueno y no es porque no porque yo sea militar o haya estado en las fuerzas porque el término militar no existe no porque yo sea militar tengo que darle la razón a los militares cuando la cagan y eso que hicieron con los jóvenes del TEC de Monterrey fue una porquería simular que dos estudiantes estaban coludidos y hasta los dientes como fue que se puso decir que ellos eran malandros eso no se hace güey si la cagaste pues muy diferente hubiera sido que tuviera los huevos para decir la cagué porque también las fuerzas la cagan güey y eso lo vamos a hablar en el episodio siguiente de un pedo que hubo con las fuerzas con el ejército mexicano güey entonces no es lo mismo que tenga los huevos para decir la cagué a que vayas y le siembres a dos estudiantes güey y que muy seguramente fueron ya al director o la directora de ese plantel porque ellos dijeron hasta los directores le dieron la razón a las fuerzas en su momento güey ¿por qué? porque muy seguramente se les hagan entonces eso no es justo güey pero hay cosas con los malandros va güey porque es un pedo entre malandros y ejército no entre volvemos a lo mismo entre los civiles sino ¿cuál es la diferencia de un malandro a un militar güey? si estás haciendo exactamente lo mismo te estás metiendo con el pueblo güey trabajas eres del pueblo y trabajas para el pueblo güey te debes al pueblo no para que el mismo pueblo se tenga que estar cuidando de ti policía militar o marino güey pero ya las fuerzas aprendieron y están aprendiendo de esos errores aquí en Ecuador apenas van iniciando vamos a ver la respuesta de sus actos de aquí a seis años o siete años si es que les dejan los dejan llegar ¿por qué? porque aquí va entra el gafe conspiranoico para mí este pedo es arreglado güey para mí este pedo es arreglado y mucho tiene que ver Estados Unidos porque no conozco ningún gobernador ningún gobernante de lo que sea hablando por ejemplo aquí en México municipal estatal federal no conozco ninguno que vaya y se empine solo güey y pierda todo lo que tiene porque porque para eso tienes gente también si estás muy como no recuerdo si fue no recuerdo si fue Xochitl o no sé quién en una en una entrevista que les hicieron una conferencia no sé qué fue güey pero vi el clip de que le preguntan una palabra y no sabe qué es y ella piensa que nadie la está escuchando y le pregunta al güey qué tiene a un lado qué es esto no me acuerdo qué es el güey le contesta exactamente lo mismo siempre hay gente que te va a asesorar en lo que estás qué hizo este presidente en ecuador marcarlos como ya sabes migue todas estas palabritas se censuran marcarlos como ojo es cierto porque lo son los ataques y los actos que están haciendo pero no conozco ningún güey en sus cinco sentidos y en toda su plena facultad mental hablando que sea un gobernante o la cabeza de todo un país que diga son porque ya vimos así de inmediata fue la reacción de Estados Unidos para empezar a decir yo te voy a apoyar yo te voy a apoyar en esto que estás teniendo contra el y eso da pie a que Estados Unidos pueda meter o tenga injerencia dentro de este país ¿por qué? porque se la van a sacar ¿con qué? atenta contra la seguridad de su país y de sus aliados no conozco nadie aquí en México pasa porque aquí en México nos está pasando pero ni siquiera nuestro señor presidente dice eso porque sabe lo que se viene y felicidades para el presidente de Ecuador vas a conocer lo que es la democracia te va a llegar la democracia ¿por qué? porque va a venir a Estados Unidos a entregarte esa democracia a costillas o a cuesta de qué de todos tus recursos y de quitarte tu soberanía como país ¿por qué el presidente hizo esto? ¿no tienes fuerzas? ¿no tienes policía? carnal yo veo yo en lo personal veo que sus elementos de las fuerzas al menos en cuestión de equipamiento están mejor equipados güey que nuestros militares aquí en México vi su equipo de los elementos del ejército mexicano ya no se diga de sus operadores especiales porque también ya había sus operadores especiales de sus vehículos con los que ellos cuentan están mejor equipados que aquí en México y en en la primera güey dices que son ¿por qué no los intentó combatir primero? ¿por qué luego luego aventarlos como sí es lo que son pero no conozco a nadie que diga lo son para que Estados Unidos venga e intervenga aquí en México llevamos años viviendo este este tipo de ataques y nunca ha salido un güey que diga son entonces eso es algo que a mí no me cuadra ¿por qué en menos de tres días le dan esta denominación a estas personas para que Estados Unidos pueda y ya haya levantado la voz que ellos ofrecen su apoyo militar ¿qué está pasando en Ecuador? ¿los están entregando su mismo presidente los está entregando a todos los ciudadanos de Ecuador? eso salvo de lo que a mí no me cuadra así es Gafe muy interesante de hecho en la dinámica nos hicieron varias preguntas que creo que varias de ellas las acabas de contestar esto nos lo hizo nuestro amigo Daniel Muñoz que si nos estás viendo te mandamos un saludo él preguntaba ¿qué puede aprender México de lo que está pasando en Ecuador? pues yo considero que no puede aprender nada porque ya llevamos una curva de aprendizaje mayor a la que están viviendo ellos lo que México o lo que Ecuador está empezando a vivir aquí en México llevamos les repito porque no empezó con Calderón llevamos más de 15 años viendo prueba y error y creo que ya hemos aprendido muchísimas cosas que se deben de hacer pero sobre todo que no se debe de hacer entonces más bien al contrario de todo esto sería Ecuador ¿qué tienes de aprendizaje por parte de los mexicanos por parte de los colombianos? ahora tú ponlo en aprendizaje tú ponlo en acción lo que has aprendido estos países que unos llevan cuántos años peleando contra con intervenciones gringas por así decirlo metiendo hasta un cierto punto porque están metidos los gringos ahí ¿y qué tienes que aprender de los mexicanos que llevan más de 15 años combatiendo porque lo que ellos tienen son y pandilleros y ahora vemos y ahora vemos que Bukele lleva cierta estrategia en contra de los pandilleros es algo que Ecuador debería de aprender de estos países que ya llevan en conflicto interno por más de 10 años ahora tú ¿qué tienes por aprender? ¿y qué vas a poner en práctica en tu gobierno? y no simplemente cederle a Estados Unidos la integridad y la soberanía de tu nación para que ellos lleguen y vengan y se queden con tus recursos más bien Ecuador ¿qué tiene por aprender de México? Sí, las siguientes preguntas creo que ya les dimos la respuesta en lo que acabamos de comentar la siguiente es ¿qué opinan del actuar del gobierno ecuatoriano en esta situación? creo que la respuesta se la acabamos de dar en esta misma pero agradecerles y invitarlos a que vayan al grupo de Telegram y se unan para que también ustedes puedan estar interactuando de esta manera con nosotros no sé si tú tengas algo más que agregar en esto pues para la gente de Ecuador carna que voltee a ver a su país hermano México y vean lo que ha vivido la sociedad mexicana dirían por ahí lo que callamos los mexicanos lo que hemos vivido por más de 10 años por más de 15 años quizá hay jóvenes de aquí aquí en el país que no son conscientes de lo que hemos vivido lo que hemos atravesado porque todavía hay muchos morros de 12 13 años que no son conscientes de lo que hemos vivido los que ya estamos más grandes y al menos de lo que yo recuerdo porque no es lo mismo todavía recuerdo así como como recuerdos vagos que estaba en la secundaria y se escuchaba de que no que hay un grupo paramilitar llamado los de la última letra que al parecer fueron especiales y no le prestaba la atención pero ya había ruido de ese grupo que hoy en día en México quien no conoce pero así como en ese momento yo con esa edad estando en la secundaria no le prestaba atención quizá ustedes no le prestan atención a lo que yo en su momento tampoco le presté pero si consciente ya en el sexenio de Calderón porque lo que les estoy hablando yo a ustedes de esos recuerdos eran con Fox ya yo fui consciente con Calderón de todas las las cosas que se estaban viviendo entonces todavía hay morros de 12 13 años que no voltean a ver el pasado lo que vivimos de una forma mala porque ellos apenas están siendo conscientes de lo que se está viviendo en este sexenio de de Obrador pero que volteen a ver en el sexenio de Calderón como estuvo el cagadero entonces pues al final mi consejo es a la gente de Ecuador pues que vea tantas tantas noticias tantas historias que hay de aquellos tiempos y que tomen lo mejor que tomen y se preparen para lo que se les viene porque se vienen cosas muy fuertes para Ecuador esto solo es el inicio esto solo es el comienzo para ellos de los tiempos